Al menos haya una regla, una libreta, un vibrafón, una goma de borrar... Espera... ¿Qué estáis haciendo? No. Ahora, ¡ahora más! ¡Venga! ¡Cocopajos! ¡Venga! ¡Venga, empezar, empezar, cocopajo! ¡Empezar ya! ¿Estáis todos listos con vuestro ejército? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Y toma, toma, toma! Estamos preparados para todos. ¡La guerra de los ñapos! ¿Quién quiere ser primero? ¡Que empiece la batalla! ¡Yo! ¿Quién primero va? ¡Yo! ¡Pues todos juntos! ¡Yo! ¡Ya! Toma, toma. Toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. ¡La caja misteriosa este poste! ¡ reductions. ¡Toma! ¡Tomá! Los míos siguen vivos, ¿eh? Toma... ¡Ey! Los míos han ganado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! perdido los dos, todos los que están en mi lado son míos ya, ellos como se han suicidado ahí, se han machacado entre ellos, los míos son los que han sobrevivido, entonces tengo que volverlos a poner, y ellos lo han terminado así, y eso pasa por perder, por lanzarse ahí, sin cabeza, sin pensar, preparado para la siguiente batalla, de los ñapos, el pequeño tiene ahí una montaña de escombros, así no pueden montar un ejército, y el mayor pues está ahí organizando su ejército, ahí para que, para que, para que pille todo, con estos casinos, con estos ñapos, vale, yo lo pongo más bonito, a ver si esta batalla de los ñapos sale mejor, y no tan, salvaje como la primera, ya están organizados los ejércitos de cada uno, que queréis jugar, como antes, pero con cabeza, o por turno cada uno, uno, y por turno, que este es más pequeño, tu hermano, venga, que lanzas primero, en la batalla de los ñapos, venga, pero tienes que lanzarlo contra uno del ejército, es decir, yo puedo hacer así, empiezo yo, vale, ese ha perdido, no, pero no me puedes quitar el coche, ese coche está ya ahí, pues yo no he perdido, venga, pero eso no, ahí no pinta nada, me toca, yo te lanzo, no, no, a mí 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 no, vale, la has esquivado, ¿quién ha perdido? claro, seguimos, este es a su kawaii, y este lo lanzo así, venga, pero no hace falta que os hace, no, los de cada uno no se tocan, esos ya han perdido, y no se quitan los de demás, y podéis ir lanzando los vuestros, este es como funciona, así, bueno, lo coge el dinosaurio y ya, vale, y a este coche también hay que hacerse, pues no, será un poco, este va ya, ya, vale, 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 vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Cojo! ¡Ah! ¡Cojo este coche! ¡Lo lanzo! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me ha gustado la cabeza! Y ahora viene el rabbitiste y empieza. No, este coche es mío. ¡Toma, Spiderman! ¡Toma, Spiderman! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos el grupo! ¡Voy a comer! ¡Quiero cambiar de cadena! ¡Ya tengo una tele! ¡Ya tengo un rené! ¡Ah! ¡Ya puedo disfrutar con 12 ocasiones! ¡A ver la tele! ¡Pirosaurio! ¡El compañero de Guatalla! ¡Ya le llega a Spiderman! ¡A ver! ¡Esto será un mío! ¡Y lanzo una pelota! ¡Y abre! ¡Toma, Spiderman! ¡Aaah! ¡Yuck! ¡Esto es nuestro koche! ¿Què es esto? ¡Urgh! ¡Ber! a Ver que mencuiéndolo con el camino... A ver qué se puede participar... ¡Aqué tengo un coche! ¡Yuck! ¡Yuckığo heck! ¡Yuck cómo! ¡ Mancuiéndolo! ¡ Se ha callao! ¡Utra! ¡Nos son super pinks estos! Espera... Spiderman, Spiderman ¡El cerdo! Ya tengo un cerdo, ¿eh? Spidersport Spiderspick ¡Fuera! Me ayudaste en la película pero me estás atacando ahora ¡Ya! ¡Me voy a tomar! En la segunda batalla El mayor ha perdido El pequeño es el que ha ganado y a mí me han arrasado por atacar con todo porque ellos han estado a la defensiva ahora pero al menos tengo supervivientes y alguna cosa que me llevo Tengo pelotas de cañón ¡Qué bolas de cañón tengo! Para la tercera batalla Ya tengo mi ejército preparado que ellos van organizándonos El loopy Para la tercera batalla de los ñapos ¡Venga de los ñapos! ¡Empieza la tercera batalla de los ñapos! ¡Venga! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Tienes cuenta? ¡No! ¡Aquí ha tocado! ¡No ha caído nadie! ¡Ha tocado nadie! ¡Ahí Spiderman ha caído! Y el avión ¡Toma ya! ¡Venga! ¿Y vosotros qué? ¿No hacéis nada? ¡Vale! ¡Miaaa! ¡Uuuu! 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 ¡Ay! ¡Estos salen volando! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Y ahí va Sally! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Vamos dinosaurio! ¡Uuuu! 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 ¡Ya tengo un coche! ¡Un rey! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ataca ahí! ¡Uuuu! 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 ¡Balo! ¡Me quedas aquí! ¡Pitufo! Se me han acabado las pilas, y ahí vienen las bolas de cañón, ya has perdido, porque soy el más poderoso aquí. Susto de cubirú. Tengo ojos, no se vea nada. ¿Dónde queda para traje? ¿Dónde queda para traje? ¿Dónde queda para traje? ¡Nada! ¡Ele comida, ñam, ñam, ñam! ¡Nam, ñam, ñam, ñam! ¡Ele, ele, macarena! ¡Ele, ele, macarena! ¡Ele, ele, macarena! ¡Si, si, si, si gritáis, dice la macarena! ¡Un ojo, corre! ¡Ele, macarena! 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 ¡Ele, macarena!